Hola a todos, tengan muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo al momento del día en que hayan elegido para ver esta presentación. Mi nombre es Santiago Roland, soy jefe de trabajos prácticos de esta cátedra y uno de los propósitos del Laboratorio de Anatomía Ginecológica y Obstétrica es fomentar el conocimiento de la anatomía, sobre todo aplicada al aparato reproductor femenino. En esta presentación vamos a abordar el tema pelvis y pelvimetría y por lo tanto los objetivos para hoy tienen que ver con definir qué es la pelvis ósea y cómo está constituida, describir a la pelvis en general, mencionar el concepto de pelvimetría y reconocer cuáles son los diámetros o dimensiones más importantes de la pelvis para poder relacionarlos con la práctica obstétrica habitual. Pero antes de empezar me gustaría introducirlos con el caso de Rosa. Rosa es una paciente de sexo femenino de 27 años de edad que cursa su primer embarazo de 36 semanas y 5 días de edad gestacional y tiene una altura uterina de 38 centímetros, bastante importante. Además Rosa mide 1 metro 52 y pesaba, antes de que era embarazada, 44 kilos. Ahora pesa 60, lo que hace una ganancia de pesos total del embarazo igual a 16 kilos. Además, Omar, el papá del feto, mide 1 metro 89 y pesa 96 kilos. Lo que quisiéramos saber es si realmente este feto podrás abrir a través de la pelvis de rosa. Así nos encontramos en obstetricia con el concepto de desproporción fetopélvica y la definimos como una disparidad entre las dimensiones de la cabeza fetal o el feto en general y la pelvis materna. Y esto puede tener como consecuencia un trabajo de parto lentecido o directamente detenido, mayor número de complicaciones en el feto como la estocia de hombros y el sufrimiento fetal agudo, aumento de la morbilidad materna al presentarse mayor número de desgarros, vulvo, vagino o perineales, e inclusive hacer algunos de estos bastante graves como para incluir la mucosa rectal, y por supuesto todas estas complicaciones prolongar el tiempo de hospitalización por cualquiera de ellos. Por un lado tenemos a un feto grande, un feto macrosómico, que definimos que es aquel feto que pesa más de 4 kilos y medio a través de un peso fetal estimado. Habitualmente la causa de estos fetos tan grandes tienen su raíz en la obesidad, diabetes o en embarazos que son cronológicamente prolongados. Pero para hacer un cálculo estimado del tamaño del feto tenemos básicamente dos herramientas. La primera de ellas es la altura uterina que se toma midiendo con una cinta métrica no extensible la distancia que existe entre el borde superior de la sínfisis pudiana y el fondo uterino. Este valor se traslada a una tabla percentilada y nos aporta información indirecta del volumen fetal. Por otro lado, como vemos en la parte derecha de la diapositiva, el segundo método consiste en la medición de ciertos parámetros ecográficos como son la circunferencia cefálica y la circunferencia abdominal del feto y la longitud del fémur. Estos valores se vuelcan a una fórmula, la fórmula de Hacklock, y así tenemos como resultado el peso fetal estimado. Para evaluar la pelvis, por otro lado, también tenemos algunos truquitos, pero primero veamos cómo se define. En esta vista anterior de la pelvis nos sirve para poder definirla como el conjunto de cuatro huesos, ambos coxales, derecho e izquierdo, y el sacro y el coxis hacia atrás, que en esta imagen al coxis no lo vemos porque está tapado por la articulación sínfisis del pubis. Que dicho sea de paso, cuando incluimos en la definición de pelvis, también tenemos que incluir a las articulaciones que unen a los cuatro huesos que acabamos de mencionar, hacia adelante la sínfisis del pubis, y hacia atrás las articulaciones sacroiliacas, derecha e izquierda. En esta vista posterior de la pelvis, además de ver a los cuatro huesos recién nombrados, coxal, sacro y coxis, también podemos ver dos ligamentos fuertes y densos hacia atrás, que son el ligamento sacro tuberoso y sacro espinoso, con inserción en la cara posterior y borde lateral del sacro, y el coxis también, hasta la tuberosidad isquiática y espina asiática respectivamente. Estos ligamentos, por supuesto, tienen mucho que ver en la articulación sacroiliaca. En su conjunto, la pelvis se presenta como un cono truncado, cuya base superior y su vértice inferior. Para su descripción general, la pelvis ofrece una superficie externa, también llamada exopelvis, y una superficie interna o endopelvis, y esta es la que más interés nos despierta. Cuando vemos una pelvis por arriba, lo primero que nos llama la atención es este estrechamiento, estrecho, le decimos apropiadamente, que se llama abertura superior de la pelvis, la cual divide a la cavidad pelviana en una pelvis mayor y una pelvis menor hacia abajo. Esta abertura puede tener forma de óvalo, generalmente en las mujeres, o de corazón de naipe francés, él o no, en los hombres, y está formada hacia atrás, por el promontorio, lateralmente por las alas del sacro, luego por la articulación sacroiliaca, la línea arqueada y la inminencia iliopúbica. Por último, hacia adelante, por el borde superior del pubis y la sínfisis pubiana. La pelvis mayor, hacia arriba, comprende las dos fosas ilíacas y las alas del sacro, y aloja a órganos o vísceras abdominales. Hacia arriba la endopelvis se extiende hasta la circunferencia superior, y está formada de atrás hacia adelante por la articulación sacrolumbar, y la cresta celíaca en toda su extensión. Este es un concepto que a veces puede confundir a los estudiantes. La pelvis menor es la excavación pélvica, y también la podemos llamar mesopelvis, y se extiende hacia abajo hasta la abertura, o estrecho, inferior de la pelvis. A esta abertura la vemos mejor desde una vista inferior, y decimos que está conformada adelante por el borde inferior de la sínfisis del pubis, atrás por la punta del coccis, y a los lados por ambos esquiones unidos a la sínfisis pubiana por las ramas inferiores del pubis, también llamadas ramas isquipubianas, y por el borde inferior de los ligamentos sacroespinoso y sacrotuberosos hacia atrás. Por supuesto que la abertura inferior de la pelvis coincide perfectamente con la circunferencia menor. Ahora veamos qué es la pelvimetría. A la pelvimetría la definimos como la medición de los diferentes diámetros o dimensiones de la pelvis. Estas mediciones tienen por objeto conocer estructuralmente el canal óseo del parto, hacer diagnóstico de alteraciones anatómicas, que las vamos a llamar distocias óseas, poder prever la progresión del feto en el momento del trabajo de parto, y eventualmente prevenir cualquier tipo de alteración relacionada a este proceso, como por ejemplo una distocia de hombros que ya la mencionamos. La pelvimetría puede ser interna, externa o radiológica. También la podemos llamar pelvigrafía. En la pelvimetría interna se miden tanto las distintas instancias entre el pubis, el promontorio y otros puntos, como las paredes internas de la pelvis menor mediante el tacto vaginal o rectal. La pelvimetría externa se lleva a cabo mediante la palvación de distintos puntos de reparo óseo, como las espinas y las crestas ilíacas, los isquiones y el pubis también, y se hace con ciertos instrumentos, algunos de ellos ya en desuso, como el pelvímetro de Baudeloc, que es el instrumento, la herramienta que vemos por debajo. Por último, la pelvimetría radiológica. La pelvimetría radiológica consiste en la medición de estas dimensiones a través de una radiografía simple de pelvis. Pero, al igual que algunas cosas de la pelvimetría externa, la pelvimetría radiológica es un procedimiento que se encuentra prácticamente desuso, sobre todo para evitar la exposición del feto a las radiaciones. En líneas generales, a cada una de las aberturas se la pueden medir sus diámetros antero-posteriores y de adelante hacia atrás, los diámetros oblicuos y diámetros transversos. A su vez, existen también otros diámetros que se forman deliberadamente por convención por la combinación de puntos de distintos estrechos. Solo por cuestiones didácticas y por una cuestión de tiempo, vamos a describirlos de mayor utilidad práctica para este tema, que son los diámetros de la abertura superior y un especial, el conjugado diagonal, que técnicamente es el único que podemos medir. Así tenemos que los diámetros de la abertura superior son estos que vemos en esta tabla. El primero que encontramos en dirección antero-posterior, en realidad de atrás hacia adelante lo mencionamos, es, como su nombre lo indica, el promonto suprapúbico o conjugado anatómico, que mide 11 centímetros. Luego, entre los diámetros transversos o transversales, tenemos al transverso útil o transverso mediano, que se encuentra a igual distancia entre el promontorio y el pubis. Este es el que tomamos en cuenta, aunque hay uno más grande, que es el transverso anatómico, el diámetro mayor de la pelvis, dentro del endopelvis, que une el punto más alejado de las líneas arqueadas, pero este no se puede usar porque queda muy cerca del promontorio y esta proximidad hace que el feto no lo pueda usar en su descenso. Por último, tenemos a los diámetros oblicuos, izquierdo y derecho, que unen a la eminencia hilo-púbica o hilo-pectinia con la articulación sacroiliaca contralateral y toman el nombre de la eminencia hilo-púbica de la cual parten. El izquierdo es ligeramente más grande, medio centímetro más, por razones que aún no están del todo claros. Y este es el que elige el feto para apoyar, digámoslo de esta manera, su diámetro o dimensión más grande para comenzar su descenso a través de la pelvis. Esta imagen nos sirve para varias cosas. Es una vista medial de la hemipelvis derecha. Estas líneas representan los planos de las diferentes aberturas. El más superior, que une los puntos A y B, es el de la abertura superior, y el más inferior, por supuesto, el de la abertura inferior, que une los puntos E y F. Lo que podemos ver es cómo el eje de la abertura superior es una línea perpendicular que pasa por el medio del plano que esta forma. Tiene una dirección oblicua, de arriba hacia abajo y de adelante hacia atrás, y si la proyectamos en superficie, esta línea coincide con la unión del ombligo y la punta del coxis, y por eso algunos autores proponen llamarlo eje umbilico-cocsigio. El plano de esta abertura forma un ángulo de aproximadamente 60 grados con el plano horizontal. Por otro lado, el eje de la abertura inferior de la pelvis es casi vertical, lo cual nos podría hacer afirmar que el plano de este orificio es paralelo al piso. El ángulo que se forma entre ambos ejes es de aproximadamente 110 grados. La transición en la dirección de este eje, que podríamos llamarlo curvo, y por ende de este canal, no es abrupta, sino que es gradual, y por lo tanto, esto nos habilita para llamar a esta curvatura o codo como curva de carus, como se describe en los libros de obstetricia. Por otro lado, también podríamos agregar la existencia de un tercer estrecho o abertura, que no la vamos a encontrar con facilidad en los libros de anatomía, pero sí en los de obstetricia, y es el estrecho medio de la pelvis, también llamado mesopelvis. El diámetro anteroposterior es el promonto pubiano mínimo o conjugado obstétrico, un sector crítico para el feto porque aquí se encuentra con un verdadero estrechamiento en las dimensiones de la pelvis, y cuando llegamos a esta situación, a varios obstetras, nos empieza a dar una suerte de taquicardia. Va de lo que llamamos el retroculmen pubiano, una protrusión posterior de la sínfisis pubiana que en algunas mujeres puede estar muy desarrollado y se extiende hasta la unión entre la segunda y tercera vértebra sacra. Pero como antes dije, además de los diferentes diámetros propios de cada abertura, existen algunos que se forman deliberadamente por la unión de distintos puntos convencionales. Tal es el caso del diámetro promonto subpubiano o conjugado diagonal que va desde el promontorio hasta el borde inferior de la sínfisis pubiana y es prácticamente el único que podemos medir a través de un tacto vaginal a través de la pelvimetría interna. En forma práctica, podemos definir a los grados de la pelvis según éstas sean viables o no viables de acuerdo a la longitud de este diámetro promonto subpubiano o conjugado diagonal. Cuando esta longitud es mayor a 8 centímetros, decimos que esta pelvis es potencialmente viable. Para ir cerrando, me gustaría contarles lo que es una distocia. La palabra distocia proviene del latín distoquia, que significa mal parto, parta normal o parto difícil. Si la desglosamos, viene de dis, que significa mal, y tocos, que significa parto. De allí que la tocología es sinónimo de obstetricia y es la disciplina que estudia los partos, entre comillas, y la tocoginecología no es más que una palabra que une a ambas especialidades, la tocología u obstetricia y la ginecología. En contraposición a las distocias, encontramos la eutosia, que es el parto normal o armonioso. Las distocias en general se pueden clasificar en alteraciones de la contractilidad uterina, dinámica uterina, y por ello las llamamos distocias dinámicas, las anomalías del canal pélvigenital, a su vez divididas entre las alteraciones del canal óseo o distocias óseas, para nosotros, y las distocias de las partes blandas. Y por último, las ocasionadas por el feto y sus anexos, y a esto nos referimos con la placenta, las membranas ovulares y el cordón umbilical, como la que puede ocasionar justamente un feto grande o un feto macrosómico, y estar en presencia de una desproporción fetopélvica, volviendo un poco al inicio de la presentación. Así tenemos que las alteraciones de la pelvis ósea pueden ser tanto en su forma, tamaño o inclinación. De allí que nos encontramos con varias formas de clasificar a la pelvis, una de ellas, la más conocida, es la de Calway y Molly, que clasifica a la pelvis en cuatro subtipos, que son el ginecoide, androide, antropoide y platipeloide, y escapa un poco hondar en este sentido. Mi intención era darles a conocer que esto existía. Ahora bien, para hacer diagnóstico de estas alteraciones, contamos con dos recursos fundamentales que por suerte los vamos a tener en toda la medicina, en cualquier especialidad que ustedes vayan a elegir. Son la anamnesis o interrogatorio y el examen físico. Con estas herramientas habitualmente podemos llegar al 80% de nuestros diagnósticos presuntivos y reservar la solicitud de exámenes complementarios cuando querramos acercarnos aún más a la confirmación de nuestra hipótesis diagnóstica. Déjenme decirle que esta reunión de datos nos va a servir a nosotros para tomar medidas preventivas como por ejemplo cuando nos encontremos frente a una desproporción fetopélvica y tengamos la conducta por ejemplo de hacer una cesárea profiláctica para evitar complicaciones en el momento del trabajo de parto. Sin embargo existen algunas cosas puntuales de la exploración física y inspección visual que quisiera mostrarles. Ya dijimos que para evaluar el volumen o el tamaño fetal tenemos por un lado a la altura uterina y por otro lado tenemos al tacto vaginal que nos va a dar una noción de la pelvimetría interna. Pero además la inspección visual sobre todo de pie como en la marcha nos puede hacer notar sobre incurvaciones anormales de la columna vertebral la simetría de los pliegues glúteos el nivel de las crestas ilíacas y una figura que han denominado como rombo de Michaelis que es un cuadrilátero con forma romboidal y de lados iguales que se sitúa en la región lumbro sacra y cuyos límites son hacia arriba la apófisis espinosa de L5 hacia abajo el punto superior del surco interglúteo y hacia ambos lados las fositas de Venus que coinciden palpatoriamente con las espinas ilíacas posterosuperiores. Este rombo se estudia con los músculos glúteos contraídos en bipedestación y dirigiendo una luz lateralmente hacia la zona sacra. La importancia de este rombo radica en su forma en su tamaño y en su simetría para acercarnos al diagnóstico de alguna alteración pélvica. Por último el moldeado de Seligheim consiste en evaluar el ángulo subpubiano u ojiva pubiana de la literatura obstétrica colocando ambos talones de la mano en las tuberosidades isquiáticas como muestra la figura de abajo y dirigiendo ambos dedos pulgares hacia la sínfisis y del pubis simulando por supuesto las ramas isquiopubianas. Este ángulo debe medir aproximadamente 90 grados un ángulo recto frente a valores menores podemos considerar que estamos en presencia de alguna estrechez pelviana. Para concluir con la presentación de hoy podemos decir que la pelvis es un conjunto de cuatro huesos y las articulaciones que los unen ambos coxales derecho e izquierdo el sacro y el pubis hacia atrás. Las articulaciones que los unen son la sínfisis del pubis hacia delante y ambas articulaciones sacroiliacas hacia atrás con el refuerzo de los ligamentos sacrotuberosos y sacroespinosos. También podemos decir que la abertura superior de la pelvis la divide en una pelvis mayor hacia arriba y una pelvis menor hacia abajo de importante consideración obstétrica. Esta abertura superior está conformada por el promontorio hacia atrás las alas del sacro las articulaciones sacroiliacas la línea arqueada la eminencia iliopúbica el borde superior del pubis y de la sínfisis pubiana hacia adelante. Dijimos que la pelvimetría es la medición de los diferentes diámetros o dimensiones de la pelvis ya sea de la abertura superior del estrecho medio o de la abertura inferior. Y había algunos diámetros como el diámetro promonto subpubiano o conjugado diagonal que se medían por puntos convencionales como el que se forma entre el promontorio hacia arriba y el borde inferior de la sínfisis pubiana hacia abajo y este diámetro prácticamente es el único medible desde el punto de vista práctico. Por último conocer estos parámetros nos sirve por supuesto para hacer un diagnóstico correcto y para eventualmente tomar medidas adecuadas cuando estamos en presencia de alguna alteración. Espero que este tema haya sido de su interés les dejo un listado con las lecturas sugeridas para esta presentación sin mucho más para agregar les dejo mi mail por si les interesa hacerme alguna pregunta en forma particular les agradezco mucho su atención nos estamos viendo en la próxima saludos para todos saludos y para salir